¿Por qué hay que elegir? Sí, los dos. ¿Por qué hay que elegir? Los dos. Amanecer. O comer. Lear, leer. Ah, rock and roll, rock and roll. Una flor en un árbol. Cuchara. Se puede comer todo con cuchara. Se puede comer todo con las manos. A margaritas. Café. A coche verde. Los dos. Oveja. Ajo. Lo adoro. Sí.